¿Qué es la Lamentada de la Llorona? Por delitos que no han cometido y que evidencia un sistema de justicia que criminaliza a la pobreza, que es machista y tremendamente corrupto. De alguna forma se democratizó el uso del medio audiovisual al poner al alcance de todas las mujeres que querían participar en el proceso, de utilizarlo para crear un mensaje común y que ellas querían hacer llegar, en este caso, al sistema de justicia mexicano. Gracias. 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 Gracias.